Muy bien, muchas gracias. Por suerte ha llegado. No llegaba, no llegaba. Está un ícono de mi adolescencia. ¡Un aplauso! ¡Un gran! ¡El más grande de todos! ¡Es raro que llegó! ¡Un ícono es raro! Está bueno, usted sabe a qué me refiero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de saludarlos de nuevo. Aquella gira, bueno, desprendió una gira más grande que estamos aprovechando digamos, en el medio de una Argentina muy rara porque uno se va para afuera y no se entera del todo pero bueno, la realidad es así pero estamos ahí contentos de volver a ver todos estos provincias vamos a ser ocho provincias en esta y cuando nos toca en Córdoba, nos toca en Estudio Theater y va a ser el viernes a las 21.30. ¿Y qué va a haber a las 21.30 en Estudio Theater? Dos cosas presentar canciones nuevas del disco nuevo que se llama América América son distintas formas de ver América que recorremos todo el año y después la gente que vota tres canciones que le gustaría que yo cante de las conocidas ¡Oh, qué lindo! Se arma un ranking a la carta Eso sería claro la carta Porque siempre te bajás y si no cantaste ni esta ni la otra Sí, Piero ¿Y cómo te dio ese ranking en las otras provincias que estuviste? ¿Qué es lo que te pide más? De las viejas ¿De las nuevas de América? Mi viejo y mi viejo sí Llegando, llegaste Soy pan, soy paso y más Tengo la piel cansada Juan Boliche Pedro Nadie para el pueblo Tengo la piel cansada ¿Cuántos éxitos? No, pero Juan Boliche ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos éxitos? Eran temas que eran realmente Como marcar una época muy fuerte y cada tema de eso Ella no sé qué mirar porque no habían nacido No, pero tenemos mamás y papás que nos han hecho escuchar siempre tus canciones Pero cada uno de esos temas refiere a nosotros que lo hemos vivido a momentos y por eso a veces la gente es la que lo que expresa y que busca esos temas tuyos ¿Y América qué es? Bueno, América tiene sus vaivenes como nos pasa a nosotros y como en todos lados y realmente nosotros la recorremos mucho No solo vamos al teatro al rex o a la ópera de la calle corriente desde cada país Sino que nos metemos con, bueno Colombia está con un tema de guerra estamos intercediendo a veces Felizmente a punto de solución al Colombia A punto de firmarlo Estuvimos en Cuba y esta vez están ahí Están ahí casi casi filmando la paz Es muy auspiciente Estamos haciendo un disco que hicimos con Lerner que se llama La guerra del amor que lo eligieron a fundaciones y han tomado la canción como emblema ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! de esta paz después de 50 años de guerra que tiene ¡Pelindo! Y el tema este del disco del material discográfico con América ¿Qué incluye? ¿Qué temas incluye? Bueno son temas la mayoría nuevos que tienen que ver con distintas formas y distintas miradas de América porque es como ver el vaso lleno o el vaso medio vacío América tiene cosas fantásticas y tiene sus 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 historias también que tienen que ver con una realidad que deja que deshiere que podíamos mejorar entre todos la famosa brecha que está acá están muchos países también la famosa grieta exacto la grieta como quieras llamarla está pasando estamos como con menos paciencia exacto más intolerante y el que pierde es uno o sea pierde la Argentina si lo dividimos y eso pasa con varios países y pasa con América el viernes a las 21 el viernes a las 21 a las 21 en el estudio de teatro para que puedan disfrutar de toda la nueva discografía del álbum América y además tres a la carta votame uno no dale dale ¿Cómo es el programa? Yo mi viejo me llegando llegaste ¿Ah? llegando llegaste llegando llegaste me parece chicos que han perdido porque no yo no sé yo no sé si no ¿Podemos cantar las tres? ¿No podemos cantar las tres? No hay quien con las manos en el bolsillo caminando por el pasto con el libro bajo el brazo andaba silbando bajo y me prendía un cigarrillo no pensaba en las materias y siempre me hacía la rata con la piba con el pibe de la vuelta y me hubiera gustado verte esperarte a la salida preguntarte ¿qué haces piba? si venís al matiné a ver si con el tomate llegando llegaste te miré de repente después puse un nombre de esa me ternura llegando llegaste y seguimos pensando y animando luego te besé qué hermoso qué hermoso qué hermoso muy bien espectacular espectacular qué hermoso qué hermoso qué hermoso Gracias.